Si, ya, ya, esto es así, ya, ya, con exceso, ya, ya, es el MC Freak, es F, S, R, S, I, S, G, con exceso en el beat, es el MC Freak, es F, S, R, S, I, S, G, con exceso en el beat, si, 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 ah, otra vez aquí el Freak, con exceso haciendo un buen rap, en proceso de nuevo regreso, con un flow, si, igual, esto que estará, el documental, no me tiren la sal, para mi eso no es nivel y más, tiro rimas obscenas para un animal, sobre el instrumental, y vengo sin fama, sin dinero, desde Juárez, muchos me dicen nunca pares, ando por todo tipo de lugares, haciendo un buen rap para que lleguen a todos los hogares, que dice rap, de las calles seguimos adelante, deja que la F y la E te cante, hambre derramante, somos tan grillosos como un diamante, y tan resbaloso como un lubricante, yo soy un fabricante del rap, y del rap. Es el MC Freak, es F, S, R, S, I, S, G, con exceso en el beat, es el MC Freak, es F, S, R, S, I, S, G, con exceso en el beat, si, eh, 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 el exceso lo vuelvo a hacer otra vez, a su manera, para que nadie venga a decir, que lo mío es ilegal, lo mío ustedes veré como quiera, terminando con un puño en su bandera, pa' ver que la salde por lo suyo y hace guerra, soltando líricas como lengua, como si fuese ridícula, traba la balena, si, esto no, para, no, para hasta que el sexto lo quiera, lo haga, compara, tú, habla, tú, dile, que el rubo como yo, que en la calle lo quiera, como el freak, en un beat, con exceso juntos van a construir un nuevo juego, un nuevo disc, un disc. Es el MC Freak, es F, S, R, S, E, S, G, con exceso en el beat, si, eh, 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 pa' que quede claro, deja que la F y la E te cante, hago derramante, dice así, es el MC Freak, es F, S, R, S, E, S, G, con exceso en el beat, si, eh, eh, eh. SIFRIP, S-F-S-R-S-I-S-E, con exceso en el VIP